El arte es una de las cualidades y expresiones más especiales que existe en el ser humano, que desde los primeros tiempos fundaron su forma de vida y que exploraron nuevos espacios, en las cuales hemos sido testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre. Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer que el hombre siempre desea comunicar algo y que para ello existen muchas formas de hacerlo, como la pintura, la danza y un sinnúmero de expresiones que nos hacen voltear nuestra mirada para darnos cuenta que aquellas creaciones muestran la importancia en el oficio del arte. Quiero usar al arte como elemento de educación, de culturización, para poder comunitariamente aportar a la sociedad desde esta plataforma, por ir embelleciendo la ciudad con propuestas como esta, para de alguna forma incidir dentro del conocimiento y dentro de la cultura de nosotros. Daniel Venegas, un joven dedicado al arte, pone énfasis en cambiar la imagen de la ciudad. El mural que pinta en el Coliseo de la Ciudadela Primero de Mayo es un ejemplo de creatividad. El afán de difundir el arte entre los guarandeños es cada vez más grande, una tarea que impulsa el GAD Municipal del Cantón. Ciudad Museo pretende convertir a Guarande en un museo, por así decirlo, para el pueblo y desde el pueblo, porque generalmente ocurre que el museo no toda la gente entra, no toda la gente accede. De modo que nosotros creemos que llevando el contenido a las personas, a los barrios, a las comunidades, podemos llegar a tener más contacto con la comunidad, de modo que el proyecto tiene varios ejes de acción, por ejemplo, la ONU, la intervención a través de murales, contribuyendo precisamente con los barrios. También tenemos un proyecto de rescate de grafiti que queremos buscar, darles rastro a los chicos para poder desde... O sea, queremos darle otro rumbo. Por ejemplo, ellos van y ponen sus nombres o ponen palabras oeses. Entonces nosotros queremos, bueno, quieren pintar, pinten, pero pinten algo que contribuya a Guarande. El siguiente sitio al que nosotros apuntamos es al frente del Parque Echandía, que nos parece un lugar estratégico precisamente por la circulación que existe por este lugar. A continuación intervendremos el Coliseo Municipal, que lastimosamente está bastante deteriorado por la acción de los grafiteros. Entonces, lo que nosotros pretendemos es generar un elemento de empatía, de conexión, de generalización con los distintos grupos humanos, por ejemplo, en este caso grafiteros, pintar algo que de pronto les parezca atractivo a ellos también para que digan, no, o sea, vamos a conservarlo, no lo dañemos, ¿no? Entonces, esa precisamente es la idea, intervenir, embellecer, culturizar, educar. De momento se está dando los últimos toques, de tal manera que el día domingo 16 de octubre, en horas de la mañana, se realizará la respectiva inauguración de esta obra. Para Canal 5 Municipal, informó Gladys Limigüano.